En el caso personal soy el vicepresidente de la asistencia, entonces hemos prácticamente avanzado en algunos temas específicos. Yo veo que hay mayor incidencia, como que hay mayor apertura, ¿no? No es porque sea el vicepresidente, pero realmente valora más la participación de los alcaldes. Pero una de las grandes dificultades de la GAI es que no tiene un recurso como lo tiene ANAM, ANAM, de VITA, de todas las municipalidades, mil quetzales mensuales. Eso significa que son por el momento 334 municipios, ¿no? Entonces, automáticamente vemos que el presupuesto de ellos anualmente es bastante interesante, no así la GAI, que prácticamente se solicita apoyo a diferentes instituciones y así es como se ha venido a trabajar. Entonces, vemos la diferencia, que hay dificultades en la GAI. Sin embargo, pues ahí estamos avanzando con varias propuestas, ¿no? Y muchas veces se ha hecho incidencias ya en gobiernos centrales, lo cual eso nos favorece en este sector netamente de las autoridades indígenas, ¿no? Entonces, como un poquito, ¿verdad?, de las actividades también que realizamos. Entonces, pues es de las inquietudes que tengo, decir, entonces, ojalá que tengamos la oportunidad de tener, digamos, ya un apoyo, digamos, ya directamente de ustedes. Y a nosotros nos interesa muchísimo fortalecer esos enlaces con la GAI. Les comento que Carlos es un equipo de la GAI y el equipo de la GAI, que tiene más como un equipo de la GAI, y nos sentimos, ellos presentaron así como los ejes estratégicos de la GAI, que cada, yo diría, un 99.999% con lo que queremos hacer nosotros. Pero para ser de 100% sincero, hemos tenido el mecanismo que utilizamos para fortalecer la GAI, que es el proyecto de gobernatoriedad local, y apoyamos a San Perea, que es como parte, que se dijo ahora en diciembre, y tenemos planificado lo que hagan que se va a hacer en YouTube. O sea, pero...